Bienvenido a Noticeñales, en este espacio te mantenemos informado de los acontecimientos de las personas sordas en Colombia. En un video anterior sobre el proceso con el Ministerio de Transporte, Viviana Marín y Paula Gómez, daban la información que el 26 de octubre habría otra reunión para continuar con el proceso de la licencia de conducción. Así fue, hace poco fue la segunda mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte. Les contaré de qué se trató. Llegaron representantes de diversas organizaciones, asociaciones y de FNASCOL. Miren. También representantes del Ministerio de Transporte y otras entidades. Miren. A continuación verán algunas imágenes de esta reunión. Queremos contarles cuál fue el aporte de FNASCOL en esta reunión. La resolución que ven acá fue publicada el 31 de mayo del 2022. Un punto importante que allí se menciona, en el artículo 7, es que se tenía el plazo de un año para aplicar la resolución. Sin embargo, en toda Colombia, cuando las personas sordas hacen el proceso para sacar la licencia, algunos lo logran sacar, pero otros se encuentran con barreras y no logran el objetivo. Sumado a esta problemática, hay muchas licencias que se están venciendo y se deben renovar. Pero las personas sordas no lo logran, pues se encuentran bastantes barreras para hacerlo. Como por ejemplo, en los CRC, que mencionan que es la UNAC la que debe continuar con el proceso, pero tampoco ellos dan solución, generando mucha confusión. Todo lo anterior es evidencia que después de un año no se ha puesto en práctica la resolución. En respuesta, según el análisis de la UNAC, ellos están en toda disposición de validar el cumplimiento de lo que diga la normativa en relación a los procesos de evaluación. Pero lo relacionado con los ajustes razonables para las personas sordas, como el servicio de interpretación o los videos con lengua de señas, ellos no tienen alcance ni la responsabilidad de validar, pues este punto específico no se encuentra en la resolución, mientras que los sistemas y procesos de evaluación, sí. Además, mencionó que de 412 centros de reconocimiento, el 12% han realizado la evaluación y cumplimiento, el 52% están en proceso y el 36% no lo han hecho. Por otro lado, la Federación Nacional de Centros de Reconocimiento de Conductores, en su respuesta, mencionó que ellos están en toda disposición y que se han puesto en contacto con PENASCOL para saber cómo es la atención a las personas sordas y que sus procesos sean accesibles. Agregó que PENASCOL les ha propuesto incluir videos en lengua de señas, además del servicio de interpretación virtual. Sin embargo, la Federación de Centros de Reconocimiento no cuenta con los recursos económicos, por lo que pidió apoyo para que se gestione y se logren esos ajustes, pues no se cuenta con el recurso económico. Por su parte, la Superintendencia de Transporte mencionó que, aunque no tienen conocimiento de esa situación, están en disposición de apoyar este proceso y continuar en las mesas técnicas. Un equipo del Ministerio de Transporte, después de haberlo expresado en la reunión, tomó la decisión de revisar de nuevo la resolución para conocerla en detalle, revisar su pertinencia y quién está a cargo de los procesos. Más adelante les estaremos notificando sobre este proceso. Si ustedes, personas sordas, han hecho el trámite para sacar la licencia de conducción en algún CRCE o han ido a algún centro de enseñanza automovilística y después de enviar una carta, el proceso ha llegado a finalizarse de manera positiva o, por el contrario, ha sido negativo porque han encontrado barreras y negaciones al proceso, pueden enviarnos esa evidencia al siguiente correo. Contacto arroba penascol.org.co